Hugo Ríos, excarcelado, originario de Matagalpa, denuncia que él y otros exreos políticos son constantemente asediados por la Policía Nacional y paramilitares. La situación que estamos viviendo los expresos políticos es una situación muy caótica, donde estamos siendo perseguidos, asediados por policía y paramilitares. Y hay momentos en que el mismo ejército nos está asediando nuestras casas en conjunto con paramilitares de la zona. Bueno, como expresos políticos lo que hacemos es estar en constante comunicación las 24 horas, porque eso es lo único que nos queda, decirle a ellos, muchachos, ahorita la policía me está asediando, el paramilitar me está asediando, pónganse en alerta porque puede ser una redada a nivel nacional y nos va a volver a secuestrar Daniel Ortega y nos va a mandar al chipote o nos va a mandar a la modelo. Ríos manifiesta que el asedio dificulta que puedan organizarse como expresos en la búsqueda de la unidad nacional. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos una programación, ejemplo, para una reunión de mañana, entonces nos movemos un día antes a estar en ese punto. Eso es lo que podemos hacer, pues porque si lo hacemos el mismo día, entonces corremos un riego de que vamos a ser retenidos por la policía y ya nuestro plan de trabajo se cayó. Bueno, como expresos políticos nosotros hemos dicho que no podemos ir a elecciones en el 2021 cuando no hay reformas a la ley electoral, ¿verdad? Y no podemos ir a elecciones cuando tenemos a un asesino en el mando o en el poder y cuando están los paramilitares. Primero hay que ir a reformas electorales y que se desarmen los paramilitares. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.